Esta fase del concurso está diseñada específicamente para descalificar a la mayor parte del grupo. Pero saber cosas no está dentro de nuestras funciones como quinceañeras. Ternuritas, al contrario, el concurso no quiere solo promover la frivolidad de unas cabecitas huecas. Por eso queremos asegurarnos que sea quien sea la que gane, sea una chica íntegra, con grandes cualidades, tanto artísticas como intelectuales. Pero nadie nos dio una guía de estudios. Ay, pero no se preocupen. Todo lo que les preguntemos son cosas que deberían saber, cosas que ya les enseñaron en la escuela. Las preguntas van a ser difíciles, tanto que las ganadoras no serán las que acumulen más puntos, porque eso será imposible. Entonces, las ganadoras serán las que menos se equivoquen. Valentina, quita esa cara de asustada, porque el concurso para ti será pan comido, con eso de que tienes un coeficiente intelectual elevadísimo. Pues sí, claro, mi coeficiente intelectual es tan grande que hasta siento que me arde la cabeza. Bueno, ya tengo en mis manos las preguntas que realizó el especialista que contratamos. Y la primera pregunta es, describe brevemente la teoría cuántica de la gravedad. ¿Demasiado complicado? Bueno, les pregunto algo más sencillo. Definan en una oración el último teorema de Fermat. ¿Y más? Tendremos que bajar un poco el nivel. ¿Cómo se llama la disciplina filosófica que creó Confucio? Confucio. Ay, no. Siguiente. ¿En qué ciudad nació Aristóteles? ¡Arizona! ¡Qué buen intento! Continente equivocado. Siguiente. ¿Cuántas veces cabe el planeta Tierra dentro del Sol? Ninguna. Se quema. ¡Qué bárbara! Ay, a este paso nadie será mis quince. Bien, ahora vamos a hacer preguntas directas a las concursantes. Antonieta, los tres mosqueteros en realidad eran cuatro. ¿Cómo se llamaban? D'Artagnan, Atos, Portos y Aramis. Vaya, la primer concursante que contesta correctamente. Pensé que nunca íbamos a estrenar ese timbre. Natalia, ¿cuál es el volcán más alto del mundo? El Iberest. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué es falso? El Iberest no es un volcán. Valentina, una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los números primos? Ah, 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 ya sé. Los hijos de los números hermanos, obvio. No. La siguiente pregunta. Antonieta, la composición del suelo se clasifica por el tamaño de sus partículas en arena, limos y... ¿Piedras? No, arcillas. Natalia, en arqueología se utiliza el término pitecus. ¿Qué significa? ¿Mono? Sí, Natalia. Renata, ¿cómo se le conoce al momento del año en que los días tienen una duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en los polos? Equinoccio. Bien, Renata. Laura, ¿cuánto tiempo tarda el movimiento de traslación de la Tierra? ¿Un día? Claro que no, son 365 días. Cindy, la electrificación de un cuerpo se forma mediante el frotamiento, contacto o... Inducción. Simplemente correcto. Yo le enseñé eso también. Valentina. ¿Qué es un gigabyte? Giga, grandote. Byte, mordida. Mordidota. ¡Sí! Estamos a punto de entrar a la última parte del concurso y los resultados son desastrosos. Cuatro de las concursantes contestaron solo una pregunta correctamente y las otras cuatro no contestaron ni una. En la última etapa del concurso se definirá todo y sabremos quién va a seguir en mis 15 y quién no. Y qué curioso, que la chica con el coeficiente intelectual que le permitió hackear un sistema complicadísimo por internet no sepa que es un gigabyte. Ahora viene la última pregunta. Ahora viene la última pregunta de este concurso. Después de esto se anunciará cómo les anticipé. No a las que tuvieron más aciertos, sino a las que tuvieron algún acierto. Esta es la última pregunta y es abierta. Quienquiera puede contestar. ¿Quién puede decirme cuál es la tercera ley de Newton? El día que te pones rímel en las pestañas, seguro lloras. Participantes que si de plano no saben, no abran la boca. No, nadie. La tercera ley de Newton a la una. La tercera ley de Newton a las dos. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y fuerza, pero sentido contrario. Y a las... A cada acción corresponde una reacción de igual magnitud y fuerza, en sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton. Valentina, sí. En efecto, esa es la respuesta. Y los equipos que pasan a la siguiente etapa son los de... Natalia y Valentina. ¡Mani! El de Renata. El de María Antonieta y Agustín. Cada una acertó a una pregunta y ese era lo mínimo que se les pedía. ¡Felicidades! Pero les advierto que de ahora en adelante... ...este concurso será realmente difícil. Un aplauso para ellas. ¡No puede ser! Yo mismo le dije a Valentina cuál era la tercera ley de Newton. Una vez más, aprovechó de mis conocimientos. No, no entiendo, Richie. ¿Cómo es que otra vez salió todo mal?